Este es un canister, un aparato desarrollado totalmente aquí en el CIF y que ahora se usa en las minas de Colombia para medir el grado de metano. El metano es un gas que no es tóxico pero que es altamente inflamable, es el principal componente del gas natural. Al saber la cantidad de metano, pues se puede recolectar y utilizar para otra cosa y no se está simplemente dejando en el aire, que eso tiene un impacto ambiental importante. El canister fue desarrollado y probado en algunos meses por profesionales del Centro Internacional de Física. Eso fue alrededor de unos tres a cuatro meses de las pruebas del equipo, aunque sin embargo aquí hay un buen componente de diseño mecánico, un buen componente de diseño electrónico y otro componente de diseño de software. A través de este software, creado en el CIF, se tiene una medición exacta de la cantidad de gas que puede haber en una mina. Cerca de 45 aparatos de la primera y segunda versión ya se están usando en las minas de Cundinamarca. Informo para la agencia de noticias, Germán Science.